Bueno, es algo que observé estando en Atlanta El crecimiento de la liga La manera que año tras año se iba superando Está claro que la llegada de Leo No es que modificó, sino que aceleró Toda esta situación de crecer Y seguramente modificará algunos aspectos de la liga En lo que tiene que ver a determinadas reglas Que a lo mejor hace que no vengan O no haya tantos jugadores de los importantes del mundo Porque a lo mejor hay una restricción económica Que no lo permite Yo creo que desde el momento en que ellos entiendan Esto que ha provocado la llegada de Leo Seguramente las reglas cambiarán Y aprovecharán esta situación para seguir creciendo Yo no tengo ninguna duda Siempre tuve una mirada muy positiva de la liga Y del constante crecimiento que tiene No solamente cuando trabajé acá Sino también cuando trabajé en México Bueno, podría decir trabajo Pero la verdad que trabajo no hemos tenido En estos días hemos priorizado Sobre todo de Charlotte en adelante Hemos priorizado mucho el descanso Y la recuperación de los futbolistas Sí hemos visto muchas imágenes Sobre todo de las situaciones Donde más sufrimos defensivamente Y tratamos de ajustar Mediante las imágenes No mediante trabajos de campo De todas maneras creo que el equipo Fue evolucionando en esto Se ha ido comportando mejor Creo que todavía tenemos mucho margen de mejora Y también reiterar algo que dije Hace algunas semanas Todo lo que sea la ofensiva del equipo Depende de 11 futbolistas Y todo lo que sea la defensiva de un equipo Depende de 11 futbolistas Yo no es porque Di está al lado mío Pero en los últimos dos partidos Dios doy asistencia de gol Con lo cual demuestra que un defensor Puede asistir en el área rival Y también debería pasar Que a lo mejor algún delantero No solucione algún problema defensivo Pero más allá de esto Creo que yo noto una evolución en el equipo Insisto, con mucho margen de mejora Yo en el terreno este de la comparación Esto es un pensamiento muy personal Me resulta tan irrelevante Que estar permanentemente comparando O que cada partido Genere una comparación entre una liga y la otra O un torneo O un partido eliminatoria Lo he sufrido del otro lado Y lo sigo observando estando de este lado Y la verdad que para mí es irrelevante Sí creo que hay un desgaste mayor En aquellos equipos que han tenido que viajar Y en el caso de Monterrey Que es el que avanzó hasta semifinales Este es el que más ha viajado claramente El que más pudo haber llegado a sufrir El tema de logística El tema de cambio de horario de salida de charter El tema de los lugares de entrenamiento El tema de ir de un lado a otro del país Este, de alguna manera A mí me ha tocado en la Copa América Centenario Vivir una situación parecida De pronto estar jugando Una semifinal creo que en Houston Y tener que ir a jugar una final No sé si a Chicago o a Boston Por ahí Entonces las distancias son largas Y evidentemente eso genera un desgaste Así todo yo creo que Monterrey El otro día hizo un buen partido con Nashville Es decir, Nashville ganó bien Pero también pudo haber sido Monterrey Y el rival que podríamos haber tenido mañana Pero también